Música Hoy vuelve a empezar Todas las veces a lo igual Todas las veces a lo igual El gran es el pan Todas las veces a lo igual Para luego irá Dejarse en un reino Y hacer mirar a los pies En silencio Y pensando despertar Y un mal sueño Seguir bien Es mejor callar Porque el tiempo Todo lo calma Pero yo Tengo que Subir Este nudo De la carganta Esperando ayer Cuando salvo Trimpará Sobre el pino De tus días De a brindar Una prueba de control Siempre volviendo Hasta el final Con el pino Sé que Nada va a fallar Tengo que Reconocer Y lo siento Tengo que Creí Más de una vez Que Era cierto Sé Muy bien Que Es mejor Callar Porque El tiempo Todo lo calma Pero Tengo que brindar Este mundo tiene la garganta ¿Cuántas veces yo pensé Que esto no iba a sufrir? Y así me has pasado Y ahora sé que no Que no volvería a encontrarme En mi vida Ojalá yo pudiera echar Este muro de la garganta Creo que voy a renunciar Porque me tiemblan las palabras ¡Gracias!